Los espero el día 9 de noviembre, voy a estar cantando aquí a caballo con los caballos del tesuelo y caballos bailadores, bandas sinaloenses y también van a estar mis amigos de la Trajalista Monterrey, Pequeños Musical y el mejor, mejor rodeo, Cuernos Chuecos. Acá nos vemos Plaza de Todos México, la plaza más grande del mundo. La Trajalista Monterrey, Pequeños Musical. Muchas gracias, pues. Las mujeres este año andamos haciendo de las nuestras, ¿verdad? Yo muy feliz, de verdad, gracias por la invitación. Este lugar, este recinto, pues significa todo, ¿no? Es yo creo que el más importante de nuestro México y para mí, pues, es un sueño y agradecer a Cuernos Chuecos, al director Mario, a mis compañeros de Pequeños y de la Trajalosa, porque para mí es un sueño poder participar este día. Dice, a todas horas, mi amorcito, estoy pensando en ti, mi corazón, viste loco, ya no sé de mí, eres el dueño de mi alma, de mi vida entera, sin ti no vivo, soy un alma en pena. Dice, ahora comprendo que el amor es algo muy bonito, siento mariposas aquí adentrito, cerca del pecho te traigo mi amor, vives en el centro de mi corazón. Todas las noches, sueño contigo, cuando te veo, lanzo suspiros. ¡Suscríbete al canal!